Los descuentos de la Gamer Week, bueno está todo de videojuegos, pero también ha caído esta lámpara que tiene un 30% ahora que es que es súper molona y además tiene varios modos En este van cambiando las luces poquito a poco Muy poquito a poco Así en plan relajante Y este otro va con música Con música o si haces ruidos también Qué guay Y además viene pues con el cable este que es un mini, un USB como el de los móviles, mini Y, o sea, micro Y lo puedes usar en cualquier transformador de móvil que tengas por ahí Con el cargador del móvil mismo También tiene, si prefieres, pilas Pero habiendo cable Y viene aquí el loguito de la Play Pues eso, que mola